Retos de actuación, 50 sombras de 7 Acción Y en ese momento, llega Anestesia A la empresa del multimillonario, hombre Como te decía, pues, amiga, me va mal en el amor Uy, no También me va mal ahí en el trabajo Por babosa, pues, por babosa Sal de acá, wey, babosa, sal de acá Que te ha sacado la vuelta dos veces, wey, que me vas a quejar No, no, pero la que sufre soy yo Ah, bueno, eso sí Nosotras sufrí Sí, sí No nos entienden Ajá ¿Pero sabes qué? ¿Qué cosa? Ya no quiero saber nada, nada de los hombres quiero saber ya Ah ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Por tu culpa tengo que entrevistar a un hombre ¿Yo por qué? Mira, hazme este favor, es que hoy día no puedo No puedo, amiguis Sal de acá, wey, babosa Maldita, maldita, por tu culpa Por favor, amiguis, por favor, tienes que entrevistar a este hombre Sal de acá, yo que voy a entrevistar Es millonario Ay, ah, no sabes qué, amiga ¿Qué? Como que me dieron ganas de entrevistar Ay, ah, estoy interesado Ah, es que la tiene grande En ese momento llega El guapo Papacito Galanazo Todo nombre Musculoso El Cristian Me dijeron que hoy iba a venir una bella, señorita Pase, por favor, señorita Uy, ya, gracias, David, babosa, cerráchale pa' que me dejes entrar, estúpida Karina, te tenías que llamar, maldita No No Uy, se me cayó, perdón Uy, se me cayó Uy Se me cayó Se me hizo Uy, se me cayó Uy, ya Uy, qué pena Qué rico, se me hizo No, 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 me voy a tardar en recogerlo Este, señorita ¿Qué? No llevamos ni dos minutos de película ¿Ya quieres? ¿Cómo? Ya, atuque nomás, atuque ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, Dios mío ¿Qué? Oh, Dios mío Claro, está, está Soy guapísimo Estoy impactada Sí, sí, sí Por fin encuentro al que limpia los baños ¿Sabes qué? Todos los pasillos nada había Más bien había una Sí Que tenía una cara de zancudo Esa maldita me miraba mal Más bien, ¿sabes qué? ¿Qué? Agarra ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Tapé el baño No, 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 escúchame Entonces vengo a entrevistarme a mí Yo soy el Yo vine a entrevistar a un guapo Ya, déjame pasar No, no ¿Qué, qué, qué? Soy yo Sí, pues tú eres el conserje No, 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 no Eres tú, eres tú No, no, no Bien, sabes que has vinicido muy elegante No, escúchame Muy elegante Yo soy el dueño de esta empresa Ah No, 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 no Soy, soy yo Soy el dueño Yo dije que soy el dueño Ah, el millonario ese Sí, sí, sí No, yo lo veía mejor, la verdad No, no Ya, saca tu maldita libreta Apuera No ha habido presupuesto No Ahorita me la saco ¿Cómo? Ay, ya, qué rico Ya ¿Qué, qué, qué? Me traje una libreta muy chiquita Porque no había espacio ¿Ya? Ya, pues ¿Cuál chiquito? ¿Cuál chiquito? Voy a apuntar con mi lapicete Ya, ya Haz las preguntas que quieras Ya, primero Primera pregunta Ajá ¿Eres gay? No, claro que no ¿Qué tienen? No sé, aquí está la pregunta ¿Qué tiene que ver eso? Es Tienen que ser preguntas sobre mí Sobre la empresa Preguntas importantes Preguntas sobre la empresa Sí, sí, sí Ya, dime, señorita ¿La tina es grande? ¿Qué tiene que ver eso con la empresa? Las ganas de trabajar Ah, sí, sí, sí Claro, pues Mira, ¿cómo será de grande mi empresa? Sí, sí, sí Ahorita cae, ahorita cae Oh, oh, oh No tienes que hacerme más preguntas, señorita ¿Cómo que más preguntas? No, no ¿Qué? Paso Con esto cae Mira, mira Tenemos de 10 soles Ya cobraste tu FP Ya Cómprate algo bonito Joder, ¿qué? ¿Qué es esta porquería? ¿Cómo que 50 soles suele? ¿Qué? ¿50 soles suele? No alcanza pa' nada No, ¿cómo que no alcanza? Estamos en el gobierno de esa maldita Y encima con 50 soles no compro ni el pollo Ya, ya, ¿para que veas que soy bueno? Ya No No, 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 no Con esto te alcanza Oh, 10 soles Peor todavía ¿Qué dinero que tiene? 60 soles ¿Yo cómo hacer con 60 soles? ¿Te compras tu pollito a la hora, sape? No, no, no Eso no cuesta 60 Señorita Cuesta 61 Oh Muy interesante Oh No, no Así son todos No le gustaría Primero seducen Y luego seducen la otra No, no, no Uy Este hombre yo sabía que era bien bueno Buena gente Muy guapo La verdad bien poderoso Uy, uno de 500 Y con esto me voy a Luis Buitón ¿Qué es eso? Al Cuchi ¿Qué es eso de Luis Buitón? Y ya me voy a la tienda de la Georgina Ah, eso ya Con esto me pago un viaje y conozco a las Kardashian Uy, ya, ahora sí le invito a mis amigas el almuerzo ¿Qué? Anestesia ¿Ah? ¿Qué, me van a operar? No Así te llamas, soy estúpido Ah, cierto, cierto Y yo soy Cristian Acto Domínguez Oh, ya me voy, no voy No, no, no Necesito algo más Espero que te haya gustado el regalito Ah, bueno, eso sí El Tesla Sí, ¿cómo? El Tesla Uy, ¿ya me lo encargaste? El avión que usó Taylor Swift para contaminar Ah, ya, ya, ya El avión privado te lo he regalado Uy, ya También te he regalado un crucero por las pirámides ¿Ah? Claro, ves Este, pero, ¿qué? Todo esto no es gratis, chavito ¿Cómo? No, no es de gratis Uy, ya decía yo Este, de trabajar en un banco me ha dado un préstamo ¡No! Señorita Tan esteso Oh Ya te dije ¿Qué? Afloja ¿Ah? Ya, ya, ven pa'ca Oh, oh, oh Pero, pero anestesia Oh, se le cago, ni somos nada ¿Cómo que nada? Ya parecemos esos dos casi algo Pero al menos algo Promete ni nada No, ya, pero aunque somos casi algo Oh, no, no, yo no me entrego así No más ¿Cómo? O sea, yo sé que me ha dado ese rico papo, pero Claro, pues, toma Y uno ya medio ya, ¿no? Pero mira, anestesia Ah, sí, pues Mira, hay de 100 dólares, ¿verdad? Ah, sí, no Sí Pero no, 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 no Yo no sé como esas babosas, esas tupias Que se besan con su casi algo Yo no, no, no No, es que No eres tú, soy yo Ah No soy Muy bueno para ti Tienes que alejarte de ti Ah, bueno, eso de que no eres muy bueno Oye, así te alejaste Oh Oh Oh, qué, 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 qué Oh, oh, oh Al menos aseguro Oh Claro, fue con la Pero tienes que Si quieres esto, tienes que aflojar el chiquito Con la plata baila el poto ¿Cómo que tengo que aflojar el chiquito? Sí, pero Si no tengo hijos Yo no puedo hacerte nada ¿No? A menos que me des tu consentimiento por escrito ¿Cómo que consentimiento por escrito? El consentimiento por escrito Jodó Ah, ya redactado Sí, sí Sí, ya Sí, por de caso Javi, te crees Javi Javi Anestesia Dime Tienes que firmar porque te voy a dar tu contrato para debutar ¿Cómo? ¿Cómo que debutar? Claro, güey Uy, ya, ya Me vas a fichar para el Real Madrid ¿Qué? Para debutar, pues No, 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 no Me vas a fichar junto con Mbappé No, no Es, el contrato es para hacerte el salto del tigre ¿Cómo que? Para hacerte el de mi auto Ah, voy a fichar por el tigre ese de México No, no Agacha ¿Cómo? Que te agaches ¿Para qué? No, no Para que recogas el contrato, P, está ahí abajo Ah, ya, eso sí, pues Ya, 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 ya Acá está ya Ya, ya, ya Ahí está el contrato Sí Necesitas un contrato Ah, bueno, eso sí Porque si fueras mía Ya No te vas a poder sentar en dos semanas ¿Cómo que no me voy a poder sentar? No, no vas a poder ¿No me voy a poder sentar? No, pero no te vas a poder sentar ¿Qué? ¿No hay sillas en tu casa? ¿Cómo? No, vamos a ver eso, no Bien raro, son estos millonarios, oye ¿Cómo que no me voy a poder sentar? No, no te vas a poder sentar ¿Y en tu casa no compran sillas? Anestesia ¿Qué pasó? ¿Para que atraques? Ya, ¿qué pasó? Me lo voy a secar Uy, ¿cómo? No, mi tarjeta de crédito Ah, ya, ya Uy, ya, ahorita Checa, anestesia, checa A su madre La poderosa Uy, la poderosa Ahí están los números Y VIP, VIP todavía Claro, mire, mire Ahí está la game card Ya anestesia Uy, ya, acá saco el contrato Ya, lee bien el contrato A ver, vamos a ver Sí, sí, sí Uy, no Sí, sí, sí Bueno, este Está raro, está raro Anestesia Está raro Lee bien el contrato Estoy que lo leo Ya Escucha que lo leo Ya, pero mira bien Ya Si hay algo que no te guste O que te incomode Está raro Hazmelo saber para poder tachar Lee bien, lee bien, lee Está raro No, no Oh ¿Qué, qué, qué? No, 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 no ¿Pero qué tiene? No, yo soy una mujer decente y pudiente Yo soy Es que, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Soy virgen ¿Quién te va a creer eso, eh? No, pues ni la vecina Pero ya No, 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 no Yo no voy a entregar mi poto Eso ¿Por qué poto no? No, eso sí que no Pero por el chiquito Es que estoy escaldada, güey Me lo tachas, me lo tachas Firma, Shrek, firma No, no, me lo tachas No, firma No, ya Ya, firma, no El carajo, firma Para llevarse al cuarto Ya, ya, ya Claro, sí, vamos Oh, no, te voy a mostrar mi baticueo Anestesia Uy, ya, ¿qué? ¿Recuerdas que te dije que te traería A mi habitación especial? Sí, pues ya, vamos, pues Ya, pues ya, mira ¿Qué? Mira, anestesia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué, tenías un hijo? ¿Qué? Uy, con hijo todavía No, no, tengo Escúchame ¿Qué, qué cosa? No anestesia Es que, a ver, a ver Este es mi cuarto Especial Mira ¿Qué? ¿Cómo que tú? Oh En esta cama Anestesia, mira En esta cama Donde está Vegito Vegeta Goku Te voy a hacer mujer Sal, Vegito Majimu Whis Kade ¿Quieres que te siga mostrando más? No, no, no Me dieron ganas de ir al baño No, 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 escúchame Anestesia ¿Qué cosa? Ya, ya, para que, para que entres en calor Ya Ahorita estoy viendo lo sabroso, siéntate Uy, ya me siento Sí, 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 ya me siento Anestesia Oh, no, no, ves ¿Qué haces? Oh, no, no, no Ya sabes lo que toca anestesia ¿Qué que toca? ¿Y anestesia? No ¿Dos por dos? No ¿Dos por dos? Uno No No, 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 no